Un aplauso muy fuerte para la señorita Lali Y dice Un aplauso muy fuerte Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Quisiera atraparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero este libro Para un nuevo amor Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Muchos odios para pura Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Quisiera atraparte Quisiera atraparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Para un nuevo amor Quisiera atraparte Tengo que ordenar Tengo que ordenar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Tengo que ordenar Tengo que ordenar ¡Dani! ¡Gracias! ¡Dani! 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 Vamos, nos encuerdos Muchas gracias O resistance ¡Dani! ¡Qué lindo!